Hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos una vez más aquí a su canal El Rincón Inmobiliario. El día de hoy vamos a tener un tema súper, súper controversial por las diferentes opiniones que hay de diferentes lados dependiendo de la vertiente política, de la vertiente económica, de lo que tú más o menos a lo que te dedicas, cada uno tiene una opinión al respecto. Las elecciones, las elecciones presidenciales en los Estados Unidos realmente influyen en el mercado inmobiliario, en esta industria de bienes raíces. Vamos a hablar hoy día y vamos a hablar, tenemos la presencia de la señora Constanza. Jesús, ¿cómo estás, Constanza? Hola, gracias por invitarme el día de hoy. Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno, Constanza. Sí, pues estuvimos conversando con Constanza y decíamos, oye, ¿realmente esto pasa? ¿Realmente las elecciones están teniendo algún tipo de influencia en lo que se refiere a la compra de propiedades? ¿En qué lugares se está afectando más? ¿Hay zonas que son aisladas? ¿Hay zonas que sí realmente se ven influenciadas por las elecciones? ¿Qué es lo que está pasando? Cuéntanos un poco, Constanza, ¿qué es lo que tú crees? Yo pienso que en realidad no hay esa influencia como muchas personas lo piensan. Más que todo es la incertidumbre, ¿no? Pero como yo te comentaba antes que empezáramos el programa, siempre es un buen momento de comprar bienes raíces, ¿no? Es un buen momento, ayer, hoy y mañana, porque tu dinero está puesto ahí, es un activo. Las elecciones pueden, antes que, por decir, dos meses antes, ella se queda un poquito frenada a las ventas, ¿no? Pero como te vuelvo a repetir, es por la incertidumbre. Pero no es que afecte directamente en el Real Estate. Esa es mi opinión. Sí, realmente existen varias personas que opinan, diferentes diarios de aquí, de los Estados Unidos opinan, que usualmente hay ciclos, ¿no? Hay unos ciclos e incluso hay un estudio que hicieron la firma Mayer Research Group, que hizo hace como, en el mes de marzo, más o menos, en el que ellos mencionaban, ¿no? Que en los últimos 13 años, perdón, las últimas 13 elecciones, han habido, no es que, como dices tú, no es que se para, sino que la incertidumbre de saber quién es el que va a entrar al gobierno hace que las ventas disminuyan un poco. Pero realmente no hay mucha, no hay mucha influencia, no hay mucha influencia. Sí, y usualmente esto pasa entre los meses de octubre y noviembre, justo cuando ya van a ser las elecciones entre los meses de octubre y noviembre sucede eso. Pero no es que afecte significativamente el mercado, no es que digan, oye, se paralizó el mercado y esto va a hacer que los precios cambien, o que suban o que bajen la tasa de interés, todo lo no. No, simplemente es la incertidumbre que va a haber por saber quién es el nuevo presidente de la máxima potencia de países en el mundo, como en los Estados Unidos, ¿no? Pero también hay otro punto que a mí me llama mucho la atención, es cómo puede afectar, o sea, sí, cómo puede afectar el tema al saber si Trump o Mahala Harris va a tomar, va a tomar, porque son dos tiendas políticas totalmente diferentes, ¿no? Mahala dice, oye, voy a presentar un plan de gobierno de ayuda, de ayuda, ¿ok? Y estoy un poco analizando justamente lo que hablaba un economista de CNN, de CNN en español, y cómo analizaba punto a punto lo que Mahala manifestó la semana pasada, con referencia a las propiedades inmobiliarias. Y hay un punto que me gustaría tocar en cuenta contigo, ¿tú crees que realmente existe una demanda insatisfecha? Para que, porque eso fue uno de los principales ejes de lo que dijo Mahala Harris sobre esta demanda insatisfecha de viviendas en los Estados Unidos, ¿qué es lo que tú crees? Yo creo que deberemos enfocar, no más que todo, en la Florida, que es donde estamos, ¿no? La Florida es un estado totalmente aparte de lo que sucede en los otros estados. Aquí tenemos una influencia muy grande, una demanda muy grande, porque uno, por el habla española, todos los países de Sudamérica que están mal, lo primero que van a buscar es venir a la Florida, ¿ok? Entonces, el clima y muchas, imagínate, Besos ha comprado ya cuatro casas aquí. Y todos los millonarios están viniendo a morar aquí. Si fuera algo que afectara a las elecciones, ellos, los primeros que dejan invertir son los millonarios. Pero ellos siguen invirtiendo cada vez más aquí. Hay elecciones o no hay elecciones, la Florida es un estado que siempre tiene una demanda muy alta, muy alta. Ok. Sí, es muy cierto. Entonces, no tenemos que enfocarnos en eso. Es el mismo efecto que pasa con la bolsa de valores. Siempre que vienen las elecciones, ¿qué pasa con la bolsa? Se cae. ¿Y qué pasa cuando salga quien salga, el partido que salga? Al día siguiente, se disparan todas las acciones. Más que todo es el efecto de la incertidumbre. Has tocado un punto muy importante, el tema de la Florida. La Florida se ha convertido en un análisis totalmente diferente. Los políticos, los economistas, miran a la Florida totalmente diferente. Y dicen que incluso pertenece a los Estados Unidos, pero sin embargo, las elecciones no influyen en la Florida. Al contrario, los países latinoamericanos, lo que pasa políticamente en los países latinoamericanos, sí influye en la Florida. ¿Por qué? Porque cada vez que hay un partido político, socialista, izquierdista, comunista, llámalo como tú quieras, ¿ok? De ese tipo de pensamiento, hace que en los capitales fugue. ¿Y la gente dónde lleva los capitales? ¿Lo trae la Florida? Así es. ¿Lo trae la Florida? Por todos los factores que tú mencionaste anteriormente. Entonces, eso sí le interesa al mercado inmobiliario en la Florida. Porque cada vez que pasa algo, automáticamente todos los millonarios vienen a invertir acá en la Florida. Claro. Si no fuera así, ¿por qué siguen invirtiendo? Y cada vez invierten más y más. Sí, claro. Imagínate, mira Colombia. Colombia ha invertido más de 0.5 billones de dólares. Entonces, ¿qué lo viene haciendo? Mira, Paul, aparte de eso, mira todas las compañías que se están mudando aquí a la Florida. Sí, claro. Primero, ellos hacen un análisis a ver qué es lo que va a pasar y a dónde voy, ¿no? Pero el tema de hoy es si realmente la política influye. Hay otro punto que me llama también mucho la atención, ¿no? Hay uno que dice, si sale Trump, va a pasar esto. Si sale embajada, va a pasar esto. Si sale Trump, hay un economista, hay un economista que opina que eso va a ser muy bueno. Va a ser muy bueno. Ok, más o menos se vilumbra que este tipo es republicano, ¿no? Este economista. Y menciona y dice, sí, realmente si sale Trump, el valor del dólar se va a reforzar. ¿Y por qué se va a reforzar? Porque va a bajar la gasolina, va a bajar los alimentos, y van a bajar los intereses hipotecarios. Y si sucede esto, las personas van a tener más dinero para comprar más propiedades, propiedades por primera vez o propiedades de inversión. Y bueno, y tiene cierta lógica, ¿no? Y tiene cierta lógica, mientras que otros dicen que si sale majala, ok, ella va a traer un plan de gobierno más enfocado al sector de la gente de a pie. Por ejemplo, Trump está enfocado más en los empresarios, y mientras que el Partido Democrático está más enfocado en los de a pie. Porque existe una demanda insatisfecha de 400 mil propiedades en todo lo que es los Estados Unidos, a excepción de la Florida, como tú lo acabas de mencionar, a excepción de la Florida. La Florida por donde tú vayas se está construyendo. Por donde tú vayas se están construyendo. Ok, entonces eso va a ser un análisis totalmente diferente. Pero, ¿tú qué crees? ¿Cómo tú visualizas a estos dos partidos, perdón, a estos dos partidos, viéndolo con lo que más o menos cada uno avecina? ¿Tú qué crees que pueda pasar en ese sentido? Yo no le veo, yo no opino lo mismo, y sobre lo que tú hablaste también de los intereses, del comentario que tú escuchaste, es que van a bajar o no van a bajar. En realidad, el día de hoy, el interés es un interés normal, si comparas con otros países, ¿no? Cuando teníamos un interés del 3% y del 4%, era un interés anormal. Hoy estamos súper, un interés que es muy manejable comparando con los intereses de Sudamérica, que llegan al 12, 13% para comprar una propiedad. Si baja, es muy bueno, pero el día de hoy, el interés hoy no afecta la compra de la propiedad. Exactamente, el interés no afecta, y si así fuere, tienes la posibilidad de poder refinanciarlo, pues, ¿no? Así es. Esa es una de las alternativas. Sí, los analistas dicen, a nivel de macroeconomía, que a partir de noviembre, después de las elecciones, justo hacia el 2025, los intereses van a bajar mucho más de lo que ya está abajo. Claro, siempre hay que decirlo, en comparación con qué, ¿no? Si lo comparamos con Latinoamérica, pues, sí, definitivamente, que los intereses estamos muy, muy por debajo de cualquier país de Latinoamérica. Pero a nivel macro de los Estados Unidos, también estamos en un muy buen momento. Nos volvimos como estábamos antes de pandemia. Este es una tasa de interés regular de un 6.5. Claro, es un mercado más estable. Se tiende a la baja. Se tiende a la baja. Ahora, hay un tema también, ¿no? Que muchas, que lo he repetido en innumerables videos, y lo quiero recalcar, decir, el hecho que baje los intereses no quiere decir que eso es muy bueno. Bueno, sí, vas a poder comprar, pero los precios van a subir. Así es, es un efecto. Baja el interés, la propiedad sube, pero mira lo bueno. El interés de hoy, como te digo, me parece un interés muy bueno. Y tienes la posibilidad de los inversionistas de comprar en este momento. Si el interés baja, obviamente las propiedades suben. Pero el que compró el día de hoy tiene la posibilidad de refinanciar la deuda y ir a un interés más bajo. donde si el interés bajó y esperaron que el interés bajara para comprar, la propiedad subió. Porque baja el interés, sube la propiedad. Sube la propiedad, el interés baja. Es un efecto. Totalmente, totalmente. Y eso, y eso, eso va mucho de la mano con lo que también está pasando en, otro de los factores que también debemos tomar en cuenta, mejor dicho, es lo que está pasando, es lo que está pasando con el Producto Bruto Interno. Ese es algo que afecta de alguna manera el desenvolvimiento de la industria inmobiliaria. ¿Por qué? Porque hay algunos, hay algunas personas que opinan que no pasa nada. Con las elecciones no pasa nada. Entre quien entre, así hay elecciones, el mercado inmobiliario no, no se va a mover. por dos opiniones. Uno dice, porque siempre va a haber la necesidad de vivienda. Siempre va a haber alguien que quiera comprar. Y eso sucede aquí en los Estados Unidos muy constantemente. El sueño americano, creo mi casa propia. Y siempre va a haber alguien, y siempre va a haber alguien que va a querer vender. Entonces, el mismo mercado va a desenvolverse. Los otros opinan que como el Producto Bruto Interno seguimos encabezando como la potencia número uno con más de 28.7 billones de dólares de Producto Bruto Interno y que el crecimiento económico ha subido un 7% en este 2024. En segundo lugar está China con un 18.53 de Producto Bruto Interno. Entonces, eso nos hace tan fuertes y nos fortalece la economía que definitivamente entre quien entre, republicano o demócrata no va a influenciar en la industria inmobiliaria. Como tú comentaste al comienzo, Paul, las estadísticas de cuando hubieron elecciones en los Estados Unidos, todos los años de elecciones las propiedades nunca bajaron. Al contrario, las propiedades han bajado en años donde no hubieron elecciones. Entonces, si miramos hacia atrás, va a suceder lo mismo ahora. Por supuesto. Las propiedades no están bajando. Las propiedades no están bajando, al contrario, están subiendo y las rentas también están subiendo. Las rentas también están subiendo y hay un grupo pequeño, no mucho, es el 0.5% de la población de aquí de la Florida que está mirando hacia el norte porque no puede pagar las rentas porque las rentas han subido y eso es bueno para el inversionista. Eso es bueno para el inversionista porque el inversionista va a tener garantizado de alguna manera sus ingresos, la rentabilidad y la revalorización de su propiedad. Así es, el presupuesto va a ser más alto. Así es. Totalmente. Y el hecho de que entre Trump eso asegura un poco las inversiones porque él va a priorizar siempre al empresario. Sin embargo, sin embargo, si vemos desde el punto de vista de Mahala Harris, Harris va a empezar a apoyar a los pequeños constructores para que construyan y eso es bueno, también que es bueno porque va a haber inyección para construcción de propiedades. Por los dos lados la industria inmobiliaria se va a ver muy bien influenciada y fuera de cámaras me hablabas también tú y me decías oye Paul, hay un economista que dice que este 2025 va a ser espectacular y que es el momento ahorita de invertir y yo diría que sí porque por los dos lados tanto el demócrata como el republicano se visualiza buenos cambios se visualiza se vienen paquetes de 25 mil dólares para clientes por primeros compradores si eres cliente local si eres cliente internacional si eres cliente internacional se van a abrir más las posibilidades de préstamos bancarios para ti para ti y para el extranjero se le va a abrir ¿por qué? porque va a haber inyección por parte del gobierno para impulsar para impulsar que los pequeños constructores empiecen a construir entonces va a haber una demanda va a haber una demanda muy muy atractiva específicamente aquí en la Florida que es donde estamos ¿no? que es donde estamos ¿qué opinas sobre de lo que sin si actualmente aquí en los Estados Unidos ok vamos a enfocarnos un poquito más en el tema de 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 la Florida ¿tú qué consideras? que la que la que la Florida realmente va a crecer mucho más que otros estados la Florida sigue creciendo constantemente tú sales a cualquier ciudad de la Florida todo está en construcción todo está en construcción entonces vienen muchos proyectos maravillosos viene tú has visto ese puente que están haciendo el Signature en el downtown el Signature Bridge el Signature Bridge sí, claro claro que sí unos proyectos pero fabulosos entonces eso va a traer demasiado crecimiento cada vez va a ser más poblado es un una ciudad un estado que no que en los últimos años ha tenido una crecida muy grande estás hablando estás hablando de de unas inversiones mira solamente en el downtown ahorita solamente en el downtown de Miami está habiendo una inversión de 10 billones de dólares 10 billones de dólares solamente en el downtown de Miami así es ¿por qué es importante esto? ¿por qué es importante esto, Constanza? porque todo lo que va a estar alrededor se va a revalorizar increíblemente adicionalmente a eso esto va a fortalecer a Miami-Dade como condado dentro de la figura que se llama la Gran Miami muchas preguntas dicen oye ¿pero qué es la Gran Miami ahora? la Gran Miami ahora es el condado de Miami-Dade el condado de Broward y el condado de este de West Palm Beach de West Palm Beach entonces entonces ¿y dónde empieza? justamente donde tú acabas de mencionar donde está el puente del signature Bridge va a empezar ahí de lo que ahora se va a significar la nueva expansión inmobiliaria en todo lo que corresponde al a la Gran Miami eso es algo espectacular abajo va a haber un parque inmenso tipo Nueva York ok y actualmente ya se están construyendo como el Central Park exactamente o sea el puente va a estar aquí que va a llevar hasta Miami hasta Miami Beach desde la entrada del condado hasta Miami Beach y en la parte de abajo va a ser como una gran manzana como un gran parque el parque nacional va a ser como un parque nacional que ya cuenta Miami con parques grandes pero no este va a ser mucho más imagínate y tenerlo todas esas áreas verdes en lo que es el condado de Miami ¿verdad? 10 billones de dólares aparte de todo eso todo lo que viene por ahí por ejemplo el Bayside va a ser totalmente remodelado totalmente 2 billones de dólares por los noviortinos está viniendo muchísimos restaurantes están haciendo están cerrando cais para hacer tipo boulevard únicamente restaurantes el downtown va a crecer muchísimo va a crecer va a crecer muchísimo en dólares americanos está creciendo en total más de 12 billones de dólares porque lo que se está haciendo los que no conocen Miami el Bayside es una zona turística es una de las zonas más turísticas de Miami ¿por qué? porque esta es la salida hacia el mar está cerca de los cruceros hay centros comerciales y todo eso lo están remodelando como dice Constanza van a poner nuevos restaurantes en algunos casos van a ser restaurantes de Michelinis van a tener las mejores tiendas vas a poder ir caminando por todo lo que es la Biscay Boulevard ok y vas a entrar a lo que es el parque este parque que estamos hablando unos 5 minutos ahora se está se está dando en Miami algo que no se daba antes tú llegabas y tenías que agarrar taxi para todos lados ahora que no necesitas taxi para estar en el Tantado de Miami tú vas a tener todo cerca y si te quieres movilizar tienes a los trenes el metro tren que va para del Tantado hasta Brickle ir y vuelta totalmente gratis vas a tener el 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 que te lleva para otros para otros estados vas a tener el puente que te lleva Miami Beach los cruceros van a estar ahí a un lado no eso va a ser una locura en verdad cada vez que me pongo a pensar me enamoro más del Tantado de Miami de todo lo que se puede venir las elecciones nuevamente muchachos vamos para las elecciones sé que a veces el tema nos lleva para otro lado pero el tema de las elecciones este ¿qué parte de la Florida tú crees que está creciendo mucho más y se va a ver influenciado con algunos cambios políticos? yo no veo que la Florida sea influenciada por ningún cambio político como digo comenté al comienzo la Florida es un estado donde siempre ha habido demanda y el día de hoy la demanda es mayor de lo que hubo en los años anteriores yo la Florida es como un estado aparte de Estados Unidos dentro de los Estados Unidos yo no yo no veo ningún yo personalmente yo no veo nada que le afecte a las elecciones totalmente no definitivamente sí pero debe haber alguna ciudad en específico yo estaba un poco indagando estaba un poco indagando ok y el crecimiento en toda la Florida es exponencial o sea tú no solamente en Miami te vas a la costa a la costa oeste háblese de Naples háblese de Coral Porcharlo ahí las construcciones se vienen dando exponencialmente muy por todos lados donde tú vayas igual hay construcciones te vas a Orlando en Orlando ya no hay lotes ya no hay lotes para residencia todo es industrial solamente lotes para industrial o comercial mejor dicho ok encuentras un lote residencial nada más o sea el crecimiento en Orlando es una verdadera locura todo lo que se viene dando en Orlando ahorita eso está se está dando de manera muy 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 este y ahora con el tren también el Bright Line que llega directo en Miami a Orlando eso también facilita por supuesto por supuesto y el sur de la Florida háblese de Hoste un crecimiento residencial totalmente totalmente impresionante totalmente impresionante y porque se ve todo esto muchachos el los las rentas los alquileres los alquileres han subido en desde pandemia a la fecha ok en los últimos cuatro años un 5.1% se han incrementado las los precios enormemente se han incrementado y eso es bueno bueno para el inversionista es bueno para el inversionista aquí hay una parte que se ha perjudicado como estamos en el programa de hablemos y pelos en la lengua ok en este programa decimos las cosas buenas y las cosas malas si hay una parte que se ha perjudicado que es el hombre de a pie que a veces más que todo con los recién llegados con los recién llegados que están buscando trabajo y viviendas y viviendas entonces ahorita se ha vuelto un poco insostenible para ellos y están mudándose para el lado del norte donde encuentras unas rentas un poco más más accesibles económicamente hablando no económicamente hablando pero sí o sea tenemos a empresas que se han venido de Nueva York constructoras neoyorquinas que han venido ahora debe debe seguir construyendo Nueva York se han venido no solamente no solamente constructoras dentro de los Estados Unidos muchas constructoras de Sudamérica y están entrando aquí a construir en la Florida hay constructoras de Perú hay constructoras de México de Chile y ya ya es una está súper globalizado en verdad que yo me quedé enamorado yo soy peruano no soy peruano entonces cuando vi que hay constructoras peruanas en en alianza con constructoras norteamericanas construyendo aquí no una no un edificio construyendo dos tres edificios al mismo tiempo es increíble o sea como como la la globalización puede afectar y de manera tan positiva este tipo de 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 alianzas y en el tanto de Miami se están construyendo treinta y un edificios al día de hoy treinta y un edificios que se van a entregar hasta el dos mil treinta dos mil treinta y uno entonces la proyección de propiedades es inmensa y aunque no me creas Constanza el cincuenta por ciento de todas esas propiedades ya están vendidas así es más del cincuenta diría yo sí más del cincuenta por ciento entonces muchachos vamos a ponerle las pilas como dijo Constanza al inicio de este del día de hoy del episodio del día de hoy ¿cuándo es momento para invertir? hoy ¿cuándo fue el mejor día para invertir? ayer y mañana es un buen día para invertir también lo es también lo es porque definitivamente en bienes raíces hay que esa es la mejor inversión no hay devaluación no hay devaluación así es ok y el mercado el mercado está tan cambiante que los días en el mercado de una propiedad no pasan de 90 días o sea en tres meses una propiedad se está vendiendo una propiedad puesta en el mercado en 90 días se está vendiendo lo cual es muy bueno porque eso hace de que hay gente que tiene dinero y hay dinero hay dinero en la calle hay dinero en la calle como dice Margarita Pasos hay que saber conseguir ese dinero hay dinero en la calle y millones muchachos millones ahora hablar de una propiedad de medio millón mira no llama la atención no llama la atención no llama la atención increíble increíble y el dólar se sigue se sigue forzando se sigue endureciendo el dólar y va a endurecerse de acuerdo a lo que dicen los economistas el próximo año el dólar va a seguir a seguir creciendo y se va a convertir mucho más en una modeda más dura de lo que es entonces empieza a dolarizar tu economía a agarrar fuerza empieza a dolarizar tu economía compra una propiedad en los Estados Unidos y recibe dólares americanos en tu país financiate y endeudate en dólares americanos porque tus ingresos van a estar aquí ubica propiedades autosostenibles propiedades que permitan pagar la hipoteca ese es el momento ese es el momento algo más mi amiga Constanza para cerrar el día de hoy yo creo que hemos hablado todo entonces resumiendo no se preocupen las elecciones no va a afectar el sector inmobiliario al contrario el momento de comprar es hoy es ayer y es mañana entonces estamos aquí para ayudarlos para orientarlos en el mejor camino y ahí están nuestras informaciones nuestros teléfonos para que se contacte con nosotros alguna pregunta estamos felices de ayudarnos por supuesto por supuesto ahí tienen a Constanza sus números telefónicos donde lo pueden ubicar también en su en su canal de YouTube ¿cómo se llama tu canal de YouTube Constanza? mi mismo nombre Constanza de Jesús Constanza de Jesús si quieren seguirla Constanza ahí van a seguirla estábamos hablando que tiene más de 500 seguidores y de manera orgánica muchachos de manera orgánica no compramos no 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 acá nada se compra Constanza tiene más de 500 seguidores bueno la mujer muy guapa también no hay quien tiene mucho pero no no ahí Constanza es una persona que tiene más de 20 años de experiencia en real estate pueden conseguir su asesoría van a conseguir un buen grupo Constanza tiene un grupo de asesores bajo su mando que los va a llevar de mano paso a paso de todo lo que tienen que hacer en lo que es inversiones inmobiliarias en la Florida y si quieren contratar a mí con mi servicio no soy tan guapo como Constanza pero bueno me pueden encontrar también y encantado de poder servirlos y también venimos creciendo muchachos venimos creciendo tenemos que cuando llegas a los mil a los mil suscriptores tenemos que tenemos que hacer algo muy muy significativo para tus seguidores Constanza llegar a mil no es fácil no es fácil es un trabajo muy barro ok el tener estos espacios nos conlleva a nosotros a preparar todo este todo el contenido y no es fácil no es fácil por el día a día de las cosas que hacemos y te felicito Constanza por los 500 suscriptores en verdad que sí es un buen termómetro del buen trabajo que vienes haciendo te felicito te felicito claro que sí que sigan los éxitos y que sigan los éxitos igualmente por aquí por y le decimos le mencionamos decimos ya nuestra noticia o todavía nos aguantamos un poquito más Constanza todavía vamos a aguantarla vamos a aguantar la sorpresa todavía un poquito más vamos a aguantar la sorpresa un poquito más bueno muchachos síganos estamos el jueves este jueves jueves estamos hoy día 2, 3, 4 jueves 4 jueves 4, ¿no? jueves 4 de septiembre jueves 4 de septiembre jueves 2 de septiembre miércoles a martes 5 jueves 5 entonces jueves 5 de septiembre jueves 5 de septiembre muchachos vamos a seguir hablando de la segunda parte de las propiedades que han salido últimamente 3 proyectos que han salido últimamente aquí en el estado de la Florida vamos a hablar lo bueno y lo malo de esos 3 proyectos ok que para mí están súper buenos están súper buenos pero vamos a tener el ataque de Constanza Constanza va a atacar esos proyectos le va a dar muy duro y vamos a tenerlos tenemos a Constanza nuevamente en Hablemos Sin Pelos en la Lengua este jueves a las 8, 15 horas de Miami no se pierda vamos a hablar de 3 proyectos nuevos que acaban de salir en Miami súper buenos con muy buena rentabilidad pero también tienen algunas cositas que vamos a chequearlas así que no se pierdan jueves 5 de septiembre 8 y 15 de la noche en vivo salimos con Constanza de Jesús un abrazo muchachos que tengan una excelente noche gracias 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 Gracias.